Esta vieja andaban con un vicepresidente, entonces por eso la protegían. Y bueno, la siguen protegiendo, ¿no? Jaime Camil le comentó a un amigo tuyo que el mejor exoral se lo dio a Andrea Legarreta. ¿Cómo esperas que me sientan? O sea, en algún momento me... Esa idea de decirle mantenido, ¿también nació de una mujer? Eso no está padre, o sea, es infidelidad, sea con hombre o con mujer, ¿me entiendes? Andrea, Andrea y yo tuvimos también un romance y yo creo que por ahí empezó todo. Un poquito feo que algo tan bonito en una decisión tan difícil que tomamos, se convierta de repente en todo un circo. Podría ser feo. Solo dejarla, se lo recito a que le voy a llamar. Esto de Andrea Legarreta, que ya no hay matrimonio, ya no hay... Es que está bien complicado, tenemos dos visitas. ¿Y qué? Se dice que Andrea Legarreta y Cristian de la Fuente... De que nuestra historia ha sido, yo creo que lo que nos ha mantenido a los dos. Le dije, si tú terminas con el que estás saliendo y nos casamos. Me parece un hombre digno de admirar en muchos sentidos. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo ha sido confirmado. A mí me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piense en lo que quiera. Que quiso intrigar, que creo que es una persona que los vio en sus redes, que quiso intrigar en este sentido. ¿Eso qué? ¿Me entiendes? O sea, es una infidelidad. La llama del amor entre Andrea Legarreta y Eric Rubín se apagó. ¿Por qué Andrea va a estar taponeando una infidelidad? No hay ni ganas ni siquiera. Yo soy un mantenido desde hace cuántos años, mantenido desde hace cuántos años. De poner el send, de mandar este mensaje a la gente. Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra. ¡Silencio, por favor, te corro! Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su forma de estar fastidi, fastidi, fastidi. Tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere. ¿Por qué Andrea Legarreta va a rehacer su vida y Rubín se va a portar más liberal que nunca? Al final, cada quien es dueño de su cuerpo y de sus decisiones personales o íntimas. Yo creo que las partes más bonitas, pues, es cuando estás empezando una relación amorosa. Que le den con quien las... Era lógico que al anunciar su separación, Erick Rubín tuviera que salir de su casa. Híjole, yo ya no lo voy a permitir. Ya no lo voy a permitir, porque escudarse en él. A mí me valió gorro, ¿no? Esa idea, esa idea de decirle mantenido. Nunca había podido yo tener una lana en el banco, comprarme una... Esta vieja andaban con un vicepresidente, entonces por eso la protegían. Y bueno, la siguen protegiendo, ¿no? Como nunca antes, la conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta, rompió el silencio acerca de su complicadísima relación con su excompañero de programa, Alfredo Adame. A través de una pequeña entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea soltó varias curiosidades de su excolega del programa Hoy. Hubo mucha silencia, mucha silencia, que no solo me lastimó a mí, sino a toda mi gente. Desde hace ya un tiempo se dio a conocer que Alfredo Adame fue vetado de Televisa. Tras haber estado trabajando en la empresa por más de 29 años, Alfredo Adame terminó muy, muy sentido con Andrea Legarreta, echándole toda la responsabilidad de su despido. Y es muy buen muchacho y gracias a la vieja le dicen el unicornio que porque la vieja le salió medio... Tras decirle muy fuertes comentarios públicamente y de hecho señalarla, de presuntamente haberle puesto el cuerno a su actual esposo, el cantante Eric Rubin, Alfredo dijo que Andrea en realidad andaba con un alto ejecutivo de Televisa. Para mí no fue ninguna pasadilla trabajar con él. Imagínate que fue quien manejó mi coche de novia. Andrea primero que nada dijo que no andaría mucho en el tema, pero que sí recordaba que su etapa con Alfredo Adame en el programa había sido muy linda. Que todos sus compañeros de ese momento habían sido increíbles, como Sofía Villalobos, Talina Fernández y el Capi Álvarez. Piensa que por mí él dejó de trabajar en hoy. Yo no contrato a nadie ni corro a nadie. Al borde del llanto en plena entrevista, Andrea confesó que no entiende por qué Alfredo Adame la ha tratado de esa manera. Ella se dijo muy confundida ya que ciertas acciones no hacían sentido con lo que habían compartido. He preferido dejar que la historia de cada quien hable por sí sola. Andrea Legarreta quiso aclarar algo que Alfredo Adame ha mencionado durante muchos años. Ella no tiene el poder, supuestamente, de correr a nadie del matutino. Pero que a ella, aunque le hubieran dado la oportunidad de despedir a quien sea, ella no quisiera ese poder. Generó mucha frustración y mucho dolor y mucho enojo. En este momento Andrea platicó que uno de los productores en un inicio los cambió a casi todos, pero que nadie tocó a Alfredo Adame. Que de haber sido cierta esa historia, él se hubiera ido rápidamente. En vez de decir yo, quítate puja, le dije quítate perra. Y sí, pues, te armó un p***. Recordemos que hace un tiempo, a través de redes sociales, se dio a conocer que se había filtrado un audio donde Alfredo Adame agarraba con todo en contra de Andrea Legarreta. Cuando entrevistaron a Alfredo Adame, él dijo que la única persona que conocía la existencia de ese audio era Pepillo Origel, que seguramente él se lo había vendido o regalado a Carlos Trejo. Y hacer crecer la polémica que siempre ha continuado entre ellos. En ese momento, Alfredo dijo no haberse arrepentido de lo que dijo en contra de Andrea Legarreta. Que efectivamente, ella era una muy mala mujer y había sido una muy mala compañera en hoy. Porque Andrea Legarreta va a rehacer su vida y Rubín se va a portar más liberal que nunca. Al final, cada quien es dueño de su cuerpo y de sus decisiones personales o íntimas. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo, ha sido confirmado. Y es que la llama del amor entre Andrea Legarreta y Eric Rubín se apagó. Y aunque ellos mismos han dado a conocer que esta decisión de no estar juntos la tomaron hace cinco meses, es desde hace mucho tiempo que existen los rumores de una relación fingida e infidelidades. La conductora mexicana Andrea Legarreta reapareció en público, después de haber dado positivo a la enfermedad mundial por tercera vez en los últimos años. Su ausencia en los medios había causado preocupación entre sus fans, pero su rápida recuperación permitió que volviera a los escenarios a la presentación de los monólogos de la vacina en el Teatro Libanés de la Ciudad de México. Después de unos días en los que la conductora estuvo alejada de sus actividades laborales y personales, reapareció para actuar en esta puesta en escena, donde al término de la función la sorprendió un apuesto galán con un ramo de flores, será que ya se olvidó de su peloncito adorado, como llama cariñosamente a Eric Rubín. Luego de anunciar su divorcio con Eric Rubín, Andrea Legarreta presumió que un guapo actor de telenovelas le regaló flores, ¿será que está estrenando nuevo galán? A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó una serie de fotografías en donde se ve a sus compañeras de escena Dalila Polanco y Janet Arceo, pero lo que más llamó la atención fue cuando Andrea compartió la foto del actor Pedro Sicart, quien según la imagen, fue quien le regaló las flores, ¿será que tiene un interés en ella, ahora que es libre? La parte esta del enamoramiento y que todo te parece lindo y los días se te hace el lab. Dicha fotografía generó un sinnúmero de comentarios, en los que los usuarios se preguntaban si él es la nueva conquista de la conductora, y si ya olvidó tan rápido a Eric Rubín luego de 22 años de matrimonio. Pero lejos de todas las especulaciones que pudieran surgir sobre un posible romance, Pedro Sicart mostró que mantiene una gran relación con Andrea Legarreta y alabó su trabajo. Por su parte Andrea Legarreta agradeció a Pedro Sicart por sus palabras y por su presencia en los monólogos de la vacina. Cabe recordar que a mediados del 2021, los reflectores apuntaron hacia el extinbiriche, pues se habló de una traición hacia su esposa, luego de que todo el mundo fuera testigo de la divertida velada que pasó en Tulum junto a Tania Hernández Gándara, una despampanante influencer que presumió en sus redes. En septiembre del 2022 nuevamente el cantante se vio envuelto en la polémica, pues en redes sociales se difundió un video en el que Eric aparecía cantando muy cerquitita y muy abrazadito de Melissa de James, situación que se supo enfureció a su esposa. Y para rematarse le ha visto beso y beso con el apio en el escenario de los años 90 Pop Tour, y que porque es parte del show. Además se habla de una supuesta relación de 9 años que ha mantenido con una joven odontóloga, con quien se presume comparte viajes y otras cositas. Pero Andrea Legarreta también tiene su historia, hace años se le relacionó con Cristian de la Fuente, y es que siempre que se les veía junto le será imposible disimular sus miraditas coquetas, y su complicidad, incluso se dijo que ella había rentado un departamento para tener sus encuentros amorosos y cercanos con él. Ellos niegan que su separación se deba a infidelidades pero ya el tiempo nos contará la verdad. Se dice que Andrea Legarreta y Cristian de la Fuente... De que nuestra historia ha sido, yo creo que lo que nos ha mantenido a los dos. Le dije, pues si tú terminas con el que estás saliendo y nos casamos. Me parece un hombre digno de admirar en muchos sentidos. Después de que se anunciara la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin, ambos famosos han dado sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. Andrea Legarreta reiteró que el comunicado que emitieron confirmaba su ruptura, asegurando que su amor se había transformado, y que ellos seguirían siendo una familia unida como lo han sido a lo largo de 22 años por sus hijas. Además afirmó que aún hay amor entre ambos. Por otro lado, Eric Rubin se mostró un poco más hermético al respecto al ser abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, argumentando que no hablaría del tema ya que era muy triste, y porque todo lo que tenían que decir ya estaba en la publicación que hicieron en redes sociales. Sin embargo, tras los cuestionamientos sobre los motivos que habrían llevado a la separación de Legarreta y Eric Rubin, han salido nuevas versiones revelando que ambos supuestamente se habrían sido infieles. Durante 10 años se había hablado de esta situación y posteriormente se mencionó en el programa Chisme no Light de Elizabeth y Javier. Aquí ellos mencionaron sobre un polémico rumor que estuvo alrededor de la presentadora, pues durante mucho tiempo se ha dicho que ella le puso el cuerno con Cristian de la Fuente. Además, fuentes cercanas a Andrea Legarreta aseguran que su relación con el actor chileno era tan especial, que cada vez que venía a México, ella rentaba una habitación en un famoso inmueble de la zona del Pedregal para tener encuentros privados con él. Cabe mencionar que en varias ocasiones el actor y conductor Cristian de la Fuente, acudió al programa Hoy junto a Andrea Legarreta, y ahí quedaron demostradas las buenas relaciones que existían entre ellos. En ese sentido el programa Chisme no Light, dio a conocer que la conductora de Televisa desde hace muchos años mantiene una relación clandestina con Cristian de la Fuente, quien se separó hace unos meses de su esposa Angélica Castro, luego de ser captado besando a una mujer en un bar de la Ciudad de México. Asimismo otro rumor que circuló, fue que Andrea Legarreta estaba involucrada sentimentalmente con un alto ejecutivo de Televisa, y que su matrimonio con Eric Rubin era simplemente por conveniencia y que además estaba arreglado, pues esta pareja fue planeada y armada. Javier Seriani también habló de las infidelidades por parte de Eric Rubin, ya que al parecer él le ha estado poniendo el cuerno con una supuesta odontóloga desde hace más de nueve años. Incluso afirmó que se han ido de viaje, y posteriormente en el programa mostraron unas imágenes de una mujer en la playa, argumentando que la tercera en discordia sería muchísimo más joven que su esposa. Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra. ¡Silencio por favor, te corro! Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su forma de estar fastidio y fastidio y fastidio. Tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere. Luego de anunciar su separación, Andrea Legarreta de Eric Rubin, un grupo de reporteros le preguntó a Alfredo Adame qué opinaba al respecto, pues se conoce que tuvo una muy mala relación con la conductora cuando trabajaban juntos en el programa Hoy. El famoso se mostró molesto de que lo cuestionaran sobre el tema y dijo que no estaba enterado de la noticia. Incluso pidió que no le preguntaran sobre la conductora. Sin embargo lanzó comentarios estrujidos, tales como, No me interesa en lo más mínimo, ni sabía, ni modo. Así son las cosas. Como público me vale más. Con respecto a Eric Rubin él dijo, Es un tipo al que estimo mucho, es muy talentoso, muy buena persona, es gente muy padre. La otra no me interesa en lo más mínimo, así lo indicó. Aunque Adame intentó mantenerse al margen, la prensa siguió preguntándole, y terminó opinando sobre una de las hijas de Legarreta, la hija mayor Mía Rubin. Andrea Legarreta me importa un bledo. Tiene una hija muy linda y talentosa, aparte tiene un exesposo muy talentoso y ella me vale puro cacahuate, de esta manera concluyó. Por otra parte, Alejandra y Eric Rubin se volvieron a reencontrar. Alejandra Guzmán presentó al que supuestamente fue su novio y motivo principal de la polémica entre Alejandra y la conocida chica dorada, esto marcó un momento sumamente especial que pasará a la historia. Además Alejandra Guzmán se reencontró con Andrea Legarreta hace poco en el programa Hoy, donde revivió su romance con Eric Rubin y habló de su intención de invitarlo a su gira. La posibilidad de que el extinbiriche se presente junto a Paulina Rubio y la reina de corazones, sus exparejas, dio mucho de qué hablar. E incluso, la esposa del cantante se pronunció al respecto. Durante un encuentro con la prensa, Andrea Legarreta respondió si le resultaría incómodo que Eric Rubin se uniera a los conciertos de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, esto luego de que el cantante dijo que él estaría encantado de subir al escenario con ambas famosas. Donde Eric Rubin le preguntó a Legarreta a manera de broma, ¿Me das permiso de ir a jugar con mis amigas? A lo que la conductora señaló que sería una excelente oportunidad para juntar a los tres artistas. Además indicó que no tiene que pedirle permiso, pues es decisión de Rubin. Por su parte, Andrea Legarreta indicó que ninguno de los dos tiene problemas en convivir con sus ex. Asimismo tenemos otra persona que se alegra del truene de Legarreta con Eric. Ella es, Anet Kuburu una presentadora que formó parte del programa Hoy. La presentadora de TV Azteca habló de esto en una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda, y aseguró que se llevaba de maravilla con Galilea Montijo, pero con Andrea Legarreta solo llegó a tener una relación cordial. Pero después, la actual expareja de Eric Rubin, supuestamente, empezó a correr el rumor de que Anet Kuburu estaba teniendo una aventura con Raúl Araiza, apoyada por su compañera oriunda de Jalisco, estas presentadoras hicieron de mi vida de cuadrito. En aquella época, Anet Kuburu estaba casada con el director general de comercialización de artistas de Televisa, Alejandro Benítez, pero debido a los rumores falsos de infidelidad, su matrimonio llegó a su fin. Por lo que la conductora de Venga la Alegría culpó a Andrea Legarreta, y a Galilea Montijo de acabar con su matrimonio. Esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y les va a ir peor, y no por mí, sino porque el car, existe. Yo soy muy feliz ahora y ellas son muy infelices, y se les ve en la cara. Y así se pagan las cosas. Y en vista del reciente anuncio de separación entre Eric Rubin y la conductora de hoy, la entrevista de Anet Kuburu ha vuelto a ganar relevancia, porque demuestra que el matrimonio entre los famosos no era tan sólido como aparentaba ser. Andrea, Andrea y yo tuvimos también un romance, y yo creo que por ahí empezó todo. Un poquito feo que algo tan bonito en una decisión tan difícil que tomamos, se convierta de repente en todo un circo. Podría ser peor, solo déjalo, se lo siento a aquel bella. Esto de Andrea Legarreta, que ya no hay matrimonio, ya no hay amor. Es que está bien complicado, tenemos dosis. Andrea Legarreta ha estado en todos los titulares tras anunciar su separación con Eric Rubin. Esta noticia sorprendió muchísimo a sus compañeros del medio y a todo el público, pues su matrimonio era considerado uno de los más estables. La verdad es que yo estoy muy agradecida, creo que al final él se hizo un bien y nos hizo un bien a todos. A pesar del amor y el respeto que ambos aseguraron tenerse sin importar la situación, han recibido críticas y se han creado muchos rumores, incluso se relacionó a la conductora con Enrique Peña Nieto. En las redes sociales han señalado que Andrea y Eric son como Sakira y Pique versión mexicana. Ahora el escorpión dorado se sumó a los famosos que opinan sobre el tema. En una entrevista con el programa Chisme No Light con el conductor Javier Seriani y Elisa Beristain, le preguntó si se sentía decepcionado con el asunto de Andrea Legarreta. Lo que el famoso respondió, como que se hartó de guardar las apariencias, después de los besos que nos hemos dado. Los besos que nos hemos dado, pues ya era demasiado fuerte la conexión que tengo. El escorpión dorado además se burló de que ahora resulta que no se dejaron de amar, sino que ya ahora se aman distinto. También llamó a los múltiples proyectos de Eric Rubin, giras del desempleo, y él se rió al recordar que tiene varios trabajos pero que ninguno le ha funcionado. A dos semanas de que Andrea y Eric anunciaran su separación, la pareja sigue en medio de la controversia. Y es que han surgido muchísimos rumores acerca de los motivos de su ruptura. En donde el escorpión dorado confesó que la conductora de hoy ya no aguantaba algo y por eso terminó con el cantante. El escorpión dorado se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del medio, con su estilo irreverente suele poner en aprietos a las celebridades que se suben a su automóvil. Sin embargo en esta ocasión, el escorpión al ser entrevistado por Elisa y Javier Seriani de manera contundente aseguró, que Eric es productor de la gira del desempleo de las cumbias, además tiene sus gimnasios y está en la gira del desempleo de los noventas Pop Tour. Asimismo comentó, que la compañera de Andrea Legarreta Tania Rincón también hizo lo mismo que ella. Que no puede estar sentada junto a ella Tania Rincón porque también se enferma de lo mismo. Por si esto no fuera poco, el escorpión dorado nos dejó sorprendidos, al confirmar que ellas no serán las únicas de la televisora que revelaran su divorcio. Incluso habló de los rumores de que otra conductora también revelaría su separación. Javier Seriani de inmediato señaló que se trataba de Galilea Montijo. Donde el escorpión dorado afirmó que sí, que efectivamente Galilea Montijo será la siguiente en anunciar que está separada. Por si esto no fuera suficiente, el escorpión aseguró que no es necesario estar divorciada, o sin pareja para poder estar con él. Tras el anuncio sobre la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín, el nombre de Eric Rubín generó polémica, cuando unas imágenes se filtraron en redes sociales, donde aparece en el centro nocturno con una mujer que no era su esposa. Andrea Legarreta a través de los medios de comunicación, aseguró que el cantante le estaba poniendo el cuerno. Pero ahora con un video Eric Rubín quiso ponerle punto final a estos rumores. El cantante explicó que estaba en una reunión de negocios, y que fue invitado por varias personas a visitar diferentes lugares, para conocer a posibles socios y colaboradores. Y aunque ambos tienen proyectos personales, eso no significa que tienen que estar juntos todo el tiempo. Además aseguró que Andrea Legarreta confía en él y conoce su manera de trabajar. El cantante también mencionó que no tiene que dar explicaciones a su esposa sobre sus acciones, ya que son personas independientes con sueños individuales que quieren cumplir. Se puede decir que Eric siempre se la ha dado de muy coqueto, y nos presumió su larga lista de sus enamoradas. Si bien el extimbiriche nos presumió por todo lo alto a todas y cada una de las conquistas que ha tenido con múltiples famosas. Esto no le gustó mucho a Andrea. Total se dice que al final se terminó casándose con la presentadora Andrea Legarreta, la cual si la comparamos con todas las demás ha sido la menos exitosa. Por otro lado, Andrea Legarreta ha logrado ganarse el corazón de absolutamente todos los mexicanos. Y es que ahora fuentes cercanas a Andrea Legarreta aseguran que efectivamente esta famosa conductora tiene un romance extramarital, con el también actor Cristian de la Fuente, un amor que no lleva poco tiempo, sino que lleva ya sus buenos añitos. No obstante Andrea Legarreta no piensa sacarlo a la luz, porque definitivamente su buena imagen se vendría abajo. Que desde el día uno se aman y estamos juntos porque nos amamos. Supuestamente el romance entre ellos dos comenzó hace más de 10 años. Donde Cristian de la Fuente apenas estaba degustando como galán de telenovelas, y fue durante una emisión del matutino Hoy, donde se dio el flechazo entre ambos. También se aseguran que Cristian de la Fuente, no solamente ha tenido un amorío con Andrea Legarreta, sino que indudablemente fue la que dejó una huella enorme en su corazón, a tal grado que supuestamente hasta la fecha ellos dos siguen juntos. Dicha fuente cercana dijo a medios de comunicación, que durante un momento Andrea Legarreta sí pensó en divorciarse de Eric Rubin. Para ahora sí estar con el verdadero amor de su vida que es Cristian de la Fuente. Nosotros presentamos un poquito de esta información. Por los momentos sus sentimientos no se pueden esconder. Muchos aseguran que Andrea Legarreta y Cristian tienen más química, que Andrea con su esposo. No fue hasta entonces cuando Alan Tache, que era conductor de Hoy, le dijo a Andrea Legarreta que Cristian era su novio. Esto se lo dijo riéndose. Pero ya sabemos que entre broma y broma la verdad se asoma. Andrea se sintió muchísimo con esas palabras, y le dijo que no era nada correcto que dijera eso, aunque después le hicieron caso a Andrea Legarreta. Aunque la propia conductora decía que no tenía nada, pero demostraba lo contrario con hechos, cuando se lanzaba miradas tan coquetas, no solamente coqueteaban en pleno programa en vivo de hoy, sino que a través de redes sociales, con las felicitaciones que se mandaban era más que evidente que entre los dos había algo. Cabe mencionar que en los últimos días y tras hacer oficial su ruptura con Andrea Legarreta, Eric se pronunció bastante molesto ante los comentarios absurdos que han hecho sobre él y Andrea. Se puede decir que estos son los dos grandes motivos por la cual su relación llegó a su final. Lo que era un secreto a voces en el mundo del espectáculo ha sido confirmado. A mí me gustan las mujeres, no tengo ningún tema que piensen lo que quieran. Se quiso intrigar, que creo que es una persona que los vio en sus redes, que quiso intrigar en este sentido. ¿Eso qué? ¿Me entiendes? O sea, es su infidelidad. La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín se debió a una infidelidad por parte de Eric con una influencer llamada Tania Hernández Gándara. Se menciona que la joven cuenta con cerca de 3.000 seguidores en Instagram y que en su perfil muestra varias fotografías, donde resalta su juventud, figura y belleza, además de publicar productos de skin care, trajes de baño y joyería. La joven fue vista con Eric Rubín durante una fiesta en Tulum, en donde comenzaron a investigarla y se determinó que ella es oriunda de Chihuahua. En las fotos podemos observar que la influencer tiene menos de 30 años de edad, por lo que muchos creen que es muy joven para Eric Rubín. Tania Hernández tiene su cuenta personal de Instagram en privado, por lo que no se puede saber mucho al respecto. Antes tenía otra en la que presumía diversos lujos y viajes. De igual forma la joven no escapará ante los rumores y de seguros muchos ojos estarán puestos sobre ella. Es importante mencionar que estos son solo rumores y que ninguna de las partes ha confirmado o negado públicamente esta supuesta relación. La prensa y los medios de comunicación han estado cubriendo la noticia de la separación de la pareja. Aunque el extinbiriche y la conductora fueron muy claros en comunicar que terminan como amigos, y con el objetivo de seguir educando a sus hijas, y seguir llevándose bien por todo el amor que se dieron durante 22 años. Desde que se dio a conocer que la pareja terminó, la prensa ha seguido la noticia día y noche, incluso Andrea Legarreta rompió en llanto durante el programa Hoy. Y se mostró muy triste por haber hecho público su divorcio. Actualmente Eric Rubin tiene 52 años de edad, mientras que Andrea Legarreta tiene 51, la pareja se conoció desde que eran muy jóvenes y se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión mexicana, ya que proyectaban mucho cariño junto a sus bellas hijas. Después de unos meses de conocerse, comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del medio artístico mexicano. En el 2000, tres meses después de iniciar su noviazgo, se casaron en una espectacular boda en Acapulco. Desde entonces, formaron una familia y se convirtieron en padres de dos hijas, Mía y Nina de 17 y 16 años respectivamente. Ellas han demostrado que también son fanáticas de los reflectores y que seguramente pronto escucharemos más sobre estas dos bellas jóvenes. Eric y Andrea han destacado en la televisión mexicana por su carisma, talento y belleza, y han sido considerados como una de las parejas más estables y exitosas del espectáculo. A pesar de los rumores y escándalos que a veces han rodeado su relación, han mantenido una postura discreta y han demostrado ser una pareja fuerte y unida hasta su reciente separación. De un tiempo para acá, por alguna razón, Andrea Legarreta ha mencionado que ella fácil hubiera podido ser una primera actriz, pero esto no lo pudo lograr debido a que los altos mandos de Televisa San Ángel al parecer le truncaron sus sueños. En un reciente programa de Nueva Cuenta, Andrea Legarreta sacó a colación este tema. Ella dijo que tenía un futuro súper prometedor al ser actriz de telenovelas, pero por cosas del destino y principalmente la televisora donde trabaja no se lo permitió. Y ahora está triste con esas decisiones. Probablemente le tenga celos a sus compañeros como el burro Van Ranking y Raúl Araiza. Ellos todo el tiempo están dobleteando, participando en telenovelas y series. Pero lo cierto es que Andrea Legarreta, desde hace algunos meses a la fecha, ha tenido mucha nostalgia con esta rama de su trabajo. Recientemente, por ejemplo, Andrea recordó que pudo haber protagonizado la telenovela Tres Mujeres. Ella tuvo que rechazar esta oportunidad porque, según esto, los altos mandos le dieron a elegir entre dos opciones. Número uno, irse a la conducción o entrarle de lleno a las telenovelas. Para antes de los años 1999, Andrea Legarreta por lo menos ya había trabajado en 10 telenovelas, pero pues no había logrado nada tan destacado. En ese mismo año, ella se estaba integrando al matutino hoy. Ya estando ahí, a ella sí le pusieron en una enorme encrucijada. O le seguía haciendo el cuento de la actricita en las telenovelas. O encabezaba el matutino donde todavía aparece. Andrea Legarreta sabía perfectamente que no iba a tener tanto éxito en las producciones y melodramas de la televisora. Inteligentemente, Andrea tomó la decisión de quedarse en el matutino de Televisa. Después de tantos años, Andrea Legarreta no sigue echando en cara que hoy en día, ella podría ser mejor que Erika Buenfil. Recordando que la de tres mujeres la protagonizó, la que ahora es la reina de TikTok. Independientemente de eso, aunque fuera cierto lo que está diciendo Andrea, que Televisa le puso a elegir, lo cierto es que durante los años Andrea ha aparecido en el matutino y al mismo tiempo en otras seis producciones. Su papel más destacado fue el haber sido, una copia medio barata de la maestra Jimena en Viva en los Niños. Pero a ver, a ver, a ver, el camino como actriz nunca se le cerró a Andrea Legarreta. De hecho, hace relativamente poco, ella participó como protagonista en una película llamada Mamá se fue de viaje. ¿Te acuerdas de esa producción? No. Por supuesto. Esta película, de hecho, pasó desapercibida. Muchos internautas dicen que si Andrea Legarreta fuese la gran actriz, esta película hubiera tenido tanto éxito como otras producciones como nosotros los nobles. Así que no hay excusa de que porque fue una película mexicana nadie le hizo caso. Lo cierto es que aunque Andrea Legarreta diga que con un poquito más de oportunidades que le hubieran dado como actriz, ella hubiera sido sumamente exitosa. Pero el público tiene la última palabra. Bien dicen por ahí, zapatero a sus zapatos. Era lógico que al anunciar su separación, Eric Rubin tuviera que salir de su casa. Híjole, yo ya no lo voy a permitir. Ya no lo voy a permitir porque escudarse en él. A mí me valió gorro, ¿no? Esa idea, esa idea de decirle, mantenido. Nunca había podido yo tener una lana en el banco, comprarme una propiedad. Como figura pública, Andrea Legarreta ha desarrollado una carrera en la televisión, el cine, el teatro y la música en México. La conductora del programa Hoy ha logrado obtener una enorme fortuna a lo largo de sus años de carrera, una fortuna que ahora tristemente deberá de compartir con su expareja Eric Rubin. Creo que está muy bueno sentar un precedente. Si yo no lo hago, entonces ¿quién lo va a frenar? Tenemos que empezar nosotros. Andrea inició su carrera artística desde muy niña, y a lo largo de su trayectoria ha participado en diversas telenovelas, programas de televisión y películas. Además, ha sido conductora de varios programas de televisión y eventos especiales, tanto en Televisa como en otros canales. También ha incursionado en el mundo empresarial, vendiendo productos en línea y participando en proyectos de inversión inmobiliaria en México y Estados Unidos. Como si fuera poco lanzó su propia línea de cosméticos, y ha sido embajadora de varias marcas de moda y belleza. Conjuntamente le ha invertido una buena cantidad de dinero para que Eric Rubin, su ahora ex esposo sea productor de diferentes espectáculos. De acuerdo a distintos portales de internet, Andrea Legarreta tiene una fortuna de más de 20 millones de dólares. Una cantidad que ahora con su separación deberá de compartir con Eric Rubin, donde la mitad de toda esa fortuna le toca a Alex Timbiriche. Yo creo que es una cuestión de empatía, también de valores. En la actualidad Andrea Legarreta es una de las pocas estrellas que aún tienen un contrato de exclusividad con Televisa, la televisora de San Ángel. Esto por supuesto le genera una enorme seguridad financiera. Además de que dicha empresa le da permiso de realizar otro tipo de negocios, como el hacer comerciales y otros proyectos que le dejan bastante dinero en su cartera. En cuanto a su expareja, hace un tiempo el escorpión dorado le hizo una entrevista a Eric Rubin, dio a conocer que él gana dinero cobrando los derechos de algunas de sus canciones. También comentó que ha tenido importantes logros en el mundo de la música y el espectáculo. Se dice que ha sabido diversificar sus actividades y que ha creado importantes proyectos como productor y empresario. Sin embargo, en distintas entrevistas y reportajes se ha mencionado que muchos de estos negocios también le pertenecen a Andrea Legarreta, quien es vista como la principal impulsora y socia mayoritaria de estas empresas. Por si esto no fuera suficiente, sus hijas Mía y Nina también tienen sus trabajitos y por supuesto ella como su manager, también recibe un porcentaje de esas ganancias. No obstante con esto podemos decir que al mes Andrea Legarreta, recibe aproximadamente un millón de pesos, por lo tanto con esta reciente separación Eric Rubin estaría recibiendo al menos 10 millones de dólares. En cuanto a su patrimonio inmobiliario, además de las propiedades mencionadas en la Ciudad de México, Acapulco, Los Ángeles y Miami, también se ha reportado que la pareja cuenta con una casa en San Miguel de Allende y un departamento en la exclusiva zona de Santa Fe en la Ciudad de México. Esto fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.